La Sencillita La Sencillita, cuento Estaba bastante fresco aquella noche de fines de verano en las serranías. Los últimos flecos de la paloma se agotaban exautos a más de un kilómetro al este, queriendo caminar los arenales sin lograr estirarse más en dirección a la laguna. Un extenso campo en el que pastaban mansamente los caballos y alguna que otra vaca flaca en los pastos bien comidos rodeados de una mezcla criolla de acacia, pinos, tabaco silvestre y arbolitos indígenas que peleaban por su lugar. Se paraba el solitario pedacito de tierra y arena donde se asentaba la recién construida cabaña. Marcelo y Ernesto disfrutaban de una hermosa puesta de sol tomando generosos tragos de whisky y sentados bajo el alero de La Sencillita. Marcelo hablaba y contaba historias mientras Ernesto, de tanto en tanto, cuando aquel se daba un tiempo para respirar aprovechaba para desgranar una milonga en su guitarra. Aislada en medio del monte, La Sencillita era una pequeña pero cálida cabaña de madera sobre palafitos, ni un alma más en 800 metros a la redonda excepto los norteamericanos medio hippies que habitaban otra cabaña a unos 600 metros al este dos hombres y una mujer jóvenes. Marcelo los tenía vistos pero no los conocía de cerca. Esa noche los dos amigos recordaban entre trago y trago, canción y canción aquellos tiempos de trabajo y camaradería en el que con tesón construyeron la cabaña. Intuitivamente Ernesto sintió que era momento propicio para cantar aquella canción de José que por sabalera y la casina, como Marcelo, había prestado su nombre a la cabaña. Y sonó la chamarra que con emoción ambos cantaron. En el último, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villapancha. Los dos amigos festejaron mutuamente y brindaron con la quinta o sexta copa. No, vayas a ver. Suspiraron, pensando qué linda es la vida cuando se sabe vivirla. Y brindaron por eso. La noche emponchaba la escena y la luna se colaba por su trama. En el preciso instante en que ambos dejaban los vasos sobre la precaria mesita de madera bajo el alero y se sumían en esos pensamientos Ernesto escuchó a su lado la más dulce voz de mujer que nunca jamás alguien escuchare. Hola, soy Soledad Acá es la fiesta Fue como un canto de sirena Dulce, seductor, caliente, húmedo Ambos se sobresaltaron, pero Ernesto más era absolutamente improbable una voz humana a esas horas, en esas soledades y menos preguntando por una fiesta Giró su cabeza a la derecha hacia el monte y la vi a su lado en todo su esplendor bajo la luz de la luna Era una impresionante mujer un impresionante y voluptuoso monumento viviente de carne Era la última pintura perdida y jamás vista de Leonardo Una imponente afrodita vestida de negro con un pañuelo rojo al cuello colgantes dorados cabello largo, rubión derramándose en finos rulos sobre sus hombros mirada azul, penetrante y brillante dientes blancos como la sonrisa de una diosa Dos hermosos pendientes de zafiro colgaban de los lóbulos de sus orejas Lujosas pulseras adornaban sus delicados brazos de piel de durazno que acompañaban las curvas de su cadera La mirada de Ernesto bajaba y subía por la estrechez y delicadeza de sus pies descalzos sus tobillos sus piernas su cintura sus pechos su rostro perfecto y de vuelta sus pies, sus piernas sus caderas, sus pechos su rostro en un balanceo atónito y su perfume era como un tsunami embriagador de rosas frescas y estaba allí a escasos cincuenta centímetros de Ernesto preguntando ¿acá es la fiesta? no podía ser verdad o ella o Marcelo y Ernesto estaban claramente fuera de contexto Ernesto solo atinó a decir hola, bienvenida a Soledad ¿qué fiesta? la fiesta en casa de los americanos ¿es aquí? no, pero dijo Ernesto nervioso y confundido decidido a satisfacer la demanda de esa mujer a toda costa pero sin saber cómo miró a Marcelo con un signo de interrogación en su ceja izquierda entonces Marcelo recobró su compostura y le dijo a la bella mujer ah, sí tú debes estar buscando la campaña de los americanos sí, sí los conozco sí está a unos 600 metros de aquí en dirección al pueblo si quieres te podemos acompañar ah, sí claro se los agradecería mucho saltaron de sus sillas y como caballeros andantes vistieron virtuales armaduras y montaron en briollos caballos imaginados la acompañaron unos 200 metros por la arena blanda hasta alcanzar el camino de arena firme Ernesto no dejaba de mirar a Soledad embelezado y no habló hasta que llegaron al lugar desde donde se veía lejana una lucecita es allá la cabaña que buscas la de los americanos ¿quieres que te acompañe? le dijo Ernesto a Soledad gracias puedo ir sola dijo sonriendo además amigo no es el momento ya nos veremos te lo prometo gracias se despidió y se sumió en la noche intrigado por la hermética respuesta Ernesto quedó mirándola mientras se alejaba con suaves pasos pensando en ese no es el momento ya nos veremos te lo prometo no pudo evitar e imaginar esas nalgas perfectas bajo el vestido de lino negro que se hundían en la noche sobre sus piernas y pies calzos iluminadas por el cabello rizado de su dueña Marcelo y Ernesto se miraron sin decir nada volvieron a la sencillita con la más firme intención de acostarse a dormir de no pensar en nada más no iban a comentar nada acerca de lo sucedido hasta el día siguiente es que no tenían palabras en eso hubo un acuerdo tácito por la mañana Ernesto se despertó con los ruidos de Marcelo que preparaba el mate levantate viejo dormilón que ya preparé el mate y tengo galletas del torcido salieron para abajo del alero a sentarse y sentir crecer la mañana entre amargo y amargo Marcelo encendió la radio como siempre sintonizada en la emisora local para escuchar las noticias del día desde la pequeña y sonora cajita a pilas la conmovida voz del locutor informaba hoy el pueblo se despertó conmocionado por la noticia del hallazgo de tres turistas americanos muertos por razones que aún se desconocen en una cabaña cercana a las serranías por el momento las autoridades no han comentado nada más acerca de este hecho seguiremos informando un mazo que aún se cerra